Y yo siempre me había hecho un planteamiento en mi cabeza que era que me tenía que ir cinco minutos antes de que me echaran. En el año 79, que fueron las primeras elecciones municipales, el PSOE en Calanda no se pudo presentar, porque ni siquiera estaba instaurado ni había personas dispuestas a presentarse por el partido. Por lo tanto, ya fueron los últimos años de la década de los 70 en las que un grupo de jóvenes entonces empezamos a plantear. El polígrafo ensalado, creo que es fundamental para el presente y para el futuro de Calanda. Y junto a todo lo que genera la Semana Santa, los tambores y los bombos, Buñuel y este centro, la agricultura que tenemos y esa residencia de ancianos, ese complejo social que hemos puesto en marcha, pues creo que son los cuatro ejes en los que hemos estado trabajando durante todos estos años. Las cosas han cambiado muchísimo de cuando empecé ahora, la sociedad, las propias tecnologías. La última época en mi partido ha sido una época también complicada. Hemos tenido unos procesos muy complicados, se han puesto en marcha las primarias, todas estas historias, que también es algo nuevo. Hubo lugar un incendio que arrasó todo el Pinar de Calanda, la zona del convento del desierto, ardió entera. Unos pocos años después se pegó fuego todo el maestrazgo y el 31 de diciembre de 2011, había acabado de ser elegido alcalde en junio, pues el gobierno dice que se ha acabado el plan Miner, estábamos esperando tres millones y medio de euros para seguir urbanizando el polio en la Fuenzalaba y el asesinato de Víctor Romero y de José Luis y del compañero de Víctor, Víctor Caballero, que también ha sido un momento de mucha, en fin, muy, muy duro. Cuando se me pretendió acusar de corrupto, nadie quiere decir que directamente fue él el que me acusó, pero bueno, al final también me llamaron a declarar al juzgado de Alcañiz como imputado y es algo que no le deseo a nadie, sobre todo si es mentira, como finalmente y afortunadamente se ha demostrado. Bueno, reconociendo que la situación no es buena y que hay muchos retos en el futuro, pero creo que hemos sido capaces y Calanda, en fin, los que nos acordamos de la Calanda, de finales del siglo pasado a lo que es hoy, pues no tiene que ver. Y haber contribuido a que eso sea así, Calanda es mejor desde mi punto de vista, no sé, desde otros a lo mejor no, pero desde el mío sí y he podido hacerlo. Yo soy socialista, además soy del PSOE, con todas las barbaridades y con todos los errores que creo que mi partido ha hecho durante los últimos años, pero el PSOE forma parte de mi familia, es una parte más de mi familia y voy a estar vinculado y voy a estar apoyando en aquello que me pidan, que espero que sea poco. Todo el mundo dice, por las redes sociales y en los bares, de que cuando uno está en política, no sé, dos legislaturas o una o tres, que ya tiene pensión vitalicia para toda su vida, yo quiero que todo el mundo sepa que yo no me puedo jubilar, me jubilo de alcalde, pero no me puedo jubilar porque no me dan una pensión, por lo tanto, pues tendré un año o año y unos meses de paro, porque en la Diputación Provincial se cotiza el desempleo, necesitamos políticos y políticas sanos, decentes, que la política es una de las mejores, bajo mi punto de vista, es de las mejores cosas que uno puede hacer en la vida, que es dedicar parte de su tiempo, de su ocio, a trabajar por los demás. ¡Gracias!